Tú eres el viento de mi cielo, también la luz que me ilumina. Tú eres la calle en que camino, yo soy juguete de tu vida. Tú eres perfume de mis flores, también el manto que me abriga. Tú eres la causa de un te quiero, yo soy, yo soy lo que tú digas. Más allá del horizonte puede ver el corazón. Donde no llegan los ojos puede llegar el amor. Tú eres la noche y mi desvelo, también el sol que me acaricia. Tú eres el verso que me inspira, yo soy, yo soy lo que tú digas. Más allá del horizonte puede ver el corazón. Más allá del corazón, donde no llegan los ojos puede llegar el amor. Más allá del corazón, donde no llegan los ojos puede llegar el amor. Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Más allá del corazón. 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 Gracias.